¡Hola! Queremos invitarlos a todos a participar de esta séptima edición de la Copa TIFF, en esta ocasión llamada TIFF Maitifis, Ciudad de Vicente López, que se llevará a cabo los días 24 y 25 de junio de este 2017, en las instalaciones del Centro Asturiano, en la Avenida Libertador, en el partido de Vicente López. En esta ocasión vamos a tener dos días de competencia, con la modalidad de lucha por equipos, el día domingo, con un equipo internacional de estrellas, todos campeones mundiales, y la particularidad de que los equipos serán conformados por tres caballeros y dos damas. Los ganadores de cada evento van a tener la posibilidad de poder competir contra uno de estos campeones, tanto en individual como en lucha por equipos. El día sábado, el día 24, será la competencia de cinturones de colores, infantiles, juveniles, adultos, señores y veteranos. El día domingo lo harán los cinturones negros, los cinturones de primer a cuarto, sexto dam. En la categoría de formas de cuarto a sexto dam, estará presente desde Nueva Zelanda el Sabonín Mark Trotter. El ganador de la categoría va a tener la posibilidad de competir en una final con Mark, lo mismo que las categorías de lucha con Luis Macaac de Irlanda, Melissa Temperley de Nueva Zelanda, Hong Loy de Irlanda y Riley Phillips Harris de Nueva Zelanda. También estamos recibiendo la visita de muchos países sudamericanos, perdón, me olvidaba de Julio Carlos, de Estados Unidos. Vamos a estar recibiendo la visita de muchos países sudamericanos, una gran delegación de Colombia, otra gran delegación de Paraguay, también Brasil, Uruguay, Chile y alguna otra sorpresa que nos tenemos reservada para más adelante. Está viniendo gente de Estados Unidos, gente de Canadá y algunos visitantes que estamos esperando la confirmación. Creemos sin dudas que será un evento histórico de una magnitud que realmente la Argentina se merece. En Europa los competidores tienen la posibilidad de estar en frecuente contacto y en frecuente competencia entre ellos, dada las cercanías de los países. No tenemos esa suerte en el continente americano y creemos que esta Copa Mighty Feast va a ser una ocasión especial para poder hacerlo. Con competidores de primer nivel, no solo de Europa, de Oceanía y de América, sino también con grandes referentes del taekwondo argentino que sin lugar a dudas van a darle un marco histórico y profesional a este torneo. Vamos a contar con ocho áreas de competencia que se va a transmitir en vivo para todo el mundo a través del streaming. Así que creemos que va a ser un evento, sin lugar a dudas, súper profesional. Otra particularidad de esta edición va a ser la inscripción. Vamos a contar con un sistema de inscripción online. La página es www.mfcup2017.com Ahí no solo está el reglamento, sino también los mapas y la planilla de inscripción online. La misma va a estar cerrando el día jueves anterior al torneo, creo que es jueves 20 de junio. Así que de esta manera nosotros vamos a poder tener las planillas y las llaves el día anterior para una mayor comodidad y una mayor celeridad de la competencia. Sin lugar a dudas queremos agradecer a todos los miembros de la ITF de Argentina, a los grandes maestros que siempre apoyan el taekwondo argentino y siempre bregan por lo mejor para que podamos tener un taekwondo más profesional. Vamos a estar recibiendo con grandes honores a los grandes maestros y agradecer también a todos los maestros de las distintas federaciones de Argentina que están apoyando. Y sin lugar a dudas a la empresa MightyFist, que está haciendo un enorme esfuerzo, viniendo con un montón de material desde Estados Unidos para participar en esta competencia. Por último, y no menos importante, al señor Intendente Vicente López, al señor Jorge Macri, al señor concejal Marcelo Chocarro, al agente del Centro Asturiano, que están abriéndonos las puertas de par en par para que este evento, esta copa, sea inolvidable. Muchísimas gracias a todos, los esperamos los días 24 y 25 de junio en la séptima edición de la Copa TIFF MightyFist. ¡Gracias! ¡Gracias!